En este vídeo se te informa de los pasos a seguir para seleccionar y matricularse de una plaza de practicum en los grados de psicología y logopedia. En la web podéis consultar, por un lado la normativa y por otro el pool de plazas diferenciadas en cinco bloques que se corresponden con los departamentos a los que pertenecen los profesores o tutores internos de las plazas que se ofertan. Cada plaza se describe en una ficha como la que aparece a continuación. Todas las fichas incluyen el mismo tipo de información. En la parte central se identifica el departamento al que está adscrita la plaza. En la parte superior derecha se encuentra el código que se le ha dado al centro de prácticas. En la parte superior izquierda se encuentra al código que identifica una plaza en concreto. Cabe la posibilidad de que un centro oferte más de una plaza. En ese caso conviene tener precaución porque habrá que anotarse todas las plazas que vayan asociadas a ese mismo centro siempre y cuando el horario que siga cada una de ellas pueda elegirse. Por ejemplo, la plaza elegida al azar es una plaza anual. Se revisan observaciones si se permite realizar la cuatrimestral. Si no fuera así, se obtendría una plaza anual. En este caso está asociada al departamento de personalidad, que tiene como tutora interna a la profesora Amelia Díaz Martínez, como tutora externa a Nadia Sadí Palacios y se realiza en un centro de Alzheimer en la localidad de Valencia. Al ser una plaza anual, se exigirá ir o una mañana o una tarde, o dos mañanas o dos tardes, todo a convenir con el centro, dado que éste está abierto tanto por las mañanas como por las tardes de lunes a viernes. Con lo cual, lo que se indica es que hay una plaza de estas características. Si se sigue la ficha, se puede observar cómo se describen las tareas, las competencias y las observaciones. Si tras revisar toda la ficha parece resultar interesante para elegir, se procede a anotar de esta plaza estos tres códigos, el código de la plaza, el código del departamento y el código del centro. Una vez seleccionadas todas las plazas que nos interesan, las ordenaremos por orden de preferencia, dejando en primer lugar la que más nos interese. Además de esta información, hay que consultar el apartado de observaciones donde hay algunas características de la plaza y también aparece especificado qué normativa se va a exigir. En este caso, en la plaza consultada, se exige controlar la normativa del BOE del 2017. Si fuese una plaza que se realizara o que atendiera preferentemente a menores de edad, lo que aparecerá en el apartado de observaciones es una alusión directa a que es necesario presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual y además también cumplir con la normativa del BOE del 2017. Un ejemplo de cómo tenemos que seleccionar nuestra plaza de prácticas una vez que ya estamos matriculados. En el portal del alumno de la Facultad de Psicología y Logopedia tenemos estas opciones, matrícula. Hemos de irnos al último enlace donde nos especifica elección del centro de prácticas. Aquí estará abierto en el plazo en el que tenemos que entrar a seleccionar la plaza. Picamos, nos tenemos que validar con nuestro usuario de la Universidad de Valencia, nuestra fecha de nacimiento y nuestra clave. Aquí vemos grado de psicología, pinchamos y vamos a practicum. Confirma que quiere ir al practicum, aceptamos. Aquí tenemos practicum de psicología, escoger. Cuando demos aquí, nos saldrá toda la relación de plazas que podremos elegir. Ahí tenemos para buscar por CODI, siempre CODI. El CODI al que nos referimos es este que aparece aquí, 295AA502, etcétera. Vale, eso ya lo habremos verificado en la página web qué plaza son la que queremos. En este caso vamos a poner el código 295AA502, cercar. Y aquí tenemos todas nuestras plazas, todas las plazas que tenemos disponibles. Si no nos sale ninguna plaza es que ya están ocupadas. Entonces nosotros ya habremos verificado cuál es la que queremos. Y vamos aquí y le damos a solicitar. En este momento dice que la solicitud de la plaza es irreversible. Seguro que quiere continuar. Si le damos a aceptar, ya no podremos volver atrás. Si nos lo queremos pensar y volver a ver, le decimos cancelar. Vamos a buscar otra plaza. Para ello vamos a poner la 503 y le decimos cercar. No hay plazas disponibles. En este sentido tendríamos que volver a nuestra anterior elección y ahí nos saldrán todas las que están disponibles. Vale, ya lo tenemos claro que todas estas son las que queremos y resulta que esta es la mía. La que es en concreto 295AA005. Le decimos solicitar. ¿Está seguro que quiere continuar? Sí, estoy segura. Aceptar y nos dice alta realizada. Y aquí ya tenemos que esta es nuestra plaza. Nosotros le podremos dar a imprimir y nos saldrá este documento que nosotros podremos guardar en nuestro escritorio. Resguardo de prácticas. Y ya habremos finalizado.